¡Gosa! ¡Señores y señores! ¡Invitamos a bailar, invitamos a gozar! ¡A ver! ¡Eso! ¡Eso! ¡A ver, invitamos a bailar a la gente! ¿Pero dónde están mis amigos? ¿Dónde están las gente? ¡Wanito! ¡Enrico! ¡Eh! ¡Eh! Quiero amanecer Quiero amanecer Quiero amanecer Quiero amanecer Gracias por ver el video 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 ¿Cómo dice? ¡Vamos! ¡A la mujer y a la cabra ¡Vamos! 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 Eso sí, pibes. Eso sí. ¡Escucha, nombres! ¡Viva, ya ley! ¡Vote, con chuzzi! ¡Farco! ¡Qué cosa! ¡Que cosa! ¡Viva, ya ley! ¡Viva, ya ley! En esta bonita naranja, en esta bonita naranja Por amor estoy notando, por amor se ha volado Las terrenas se han salvado, las terrenas se han salvado En esta bonita naranja, en esta bonita naranja Por amor estoy notando, por amor se ha volado Las terrenas se han salvado, las terrenas se han salvado En esta bonita naranja, en esta bonita naranja ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mueve la cara, mueve la cintura! ¡Vámonos! 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 ¡Ya no puede! ¡Ya no puede! Señoras y señores, qué bonita presentación, Roberto Carlos, con la rambanda Internacional Virgen del Carmen. ¡Ya no puede! 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 ¡Ya no puede!